Yo te dije todo claro, ¿en qué habíamos quedado? Yo te lo dije. Hold up, hey, all my n*** soupy thinking we saw, we don't play, we gon' rock until the wheels fall off. Hold up, hey, all my n*** soupy acting to go, take a seat, hope you're ready for the next episode. Boom, 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 boom. Yo te lo dije, no me iba a enamorar, te lo advertí a ti, ma, girl, que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar. Yo te lo dije, no me iba a enamorar, te lo advertí a ti, ma, girl, que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar. Sin compromiso, lo que pasó fue un previo aviso, esa nena calló mi hechizo, ahora ella me llama, dice que quiere sentir la flama, Que quiere tenerme en su cama Oye mi dama Échale la culpa a Chiqui Drama Que lo nuestro fue un fin de semana Ya no me llame Que yo tengo planes Yo sé J-Bown Venía recto, tú lo sabes Te lo diré Que fue muy claro decirte Pero Las cosas pasan Esto es el business Smoke Every day Yo te lo dije No me iba a enamorar Te lo advertí a ti ma' girl Que al otro día Nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije No me iba a enamorar Te lo advertí a ti ma' girl Que al otro día Nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Y fue un placer Tenerte hasta el amanecer Por si acaso baby No te vuelvo a ver Y fue un placer Tenerte hasta el amanecer Por si acaso baby No te vuelvo a ver Yo te lo dije No me iba a enamorar Te lo advertí a ti ma' girl Que al otro día Que al otro día Nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije No me iba a enamorar Te lo advertí a ti ma' girl Que al otro día Nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Que no nos íbamos a llamar Que no nos íbamos a llamar No me iba a enamorar I could make your body rock Bitches say they fuckin' with me Chances are they foggin' out If I had a bitch You probably lickin' like a lollipop Hoes speakin' Caponese Hit em with karate chop I'm forever poppin' shit Pullin' up and droppin' shit Gotta argue with em Cause a nigga love a toxic bitch Niggas out here playing Gotta make em understand Ain't no ring on my finger You ain't coin on my tracks And my face bomb ass tight Backs like I'm Shaq Jury on me flashlight I mean this is last night Hit em with that good good Make a nigga act right Bro, boys don't deserve no pussy I know that's right If it's up then it's up then it's up If it's up then it's up then it's up then it's stuck Up then it's up If it's up then it's stuck If it's up then it's up then it's stuck Bitches ain't fuckin' with me now And I can see why 30 ass, 60 ass bitch You got pica Bitches won't work until I bring her to their doorstep Tell that bitch that that breath smell like horse sex Put it on him now, he will never be the same Tied it on my ass cause I really like the pain He nutted on my butt, I said I'm glad that you came If that nigga had a twin, I would let her run the train Big bad pissin' out the bandy band Take em in Balenciaga, brought it back in all these bitches stuck It's big bad pissin' out the bandy band Take em back, workin' back, party back in all your bitches stuck If it's up then it's up then it's stuck If it's up then it's up then it's stuck Up then it's up then it's stuck Up then it's up then it's stuck 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mami dice mami que será lo que tiene el necrán volando en la alta, soy el señor de los cielos y me para desde que cojo y vuelo, tanto frío en el cuello que me congelo, cambiando el tema vuelvo pa' la nena, que una de booty grande como Selena, a darle a tu cuerpo alegría y macarena, pa' el carajo las penas, wow. Mato la revela, en tía está en el ticket, como si na' pero no quiere na' porque no son de na', porque no son de na' Hey, macarilla, macarilla, macarena, put the chopper on a nigga, turn to a sprinter, bitches on a dick, tell him give me one minute, I'm made, macarena, aight. Hey, macarilla, macarilla, macarena, chopper on a nigga, turn to a sprinter, bitches on a dick, tell him give me one minute, I'm made, macarena, aight. Hey, I find a spot, then I post up, bitches wanna know if I'm single, tell her yes, sir, and I see her dance on the rim, tell her shake something, I ain't even gon' lie, I'ma eat the choncha, and I like it when she get the clothes out, get you ice down, know you blowed out, that's not a new bitch, no bitch, look a new route, she a rock star, that's no doubt, I'm a slide to the flame, don't be burning me out, I'm the nigga that she told you not to worry about, why you do she in a rush, now she leaving the house, I'ma step out my clip, I'ma dip the night now, Hey, macarilla, macarilla, macarena, chopper on a nigga, turn to a sprinter, bitches on a dick, tell him give me one minute, I'm made, macarena, aight. Hey, macarilla, 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 macarena, chopper on a nigga, turn to a sprinter, bitches on a dick, tell him give me one minute, I'm made, macarena, aight. Mira lo que se avecina a la vuelta de la escena Viene Diego rumbeando Con la luna en las pupilas y en su traje agua marina Van a escoger contra bando Y donde manda un alma y se ve A darse caña poseído por el ritmo ragatanga Desde el fin en el pez del marido de la noche Para Diego la canción más deseada Y la baila y la goza y la canta Dejé rejé Dejé rejé Dejé ve tú, dejé Dejosa de brujería que lo encuentre todos los días Por donde voy caminando Diego tiene chulería y es el punto de alegría Rato pa' el aprofitano Y donde más no ca un alma yo se mete a darse caña Proseguido por el ritmo de la matanga Dejosa de brujería que lo encuentre con la canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta Dejosa de brujería que lo encuentre con la canción más deseada Dejosa de brujería que lo encuentre con la canción más deseada Dejosa de brujería que lo encuentre con la canción más deseada Dejosa de brujería que lo encuentre con la canción más deseada Dejosa de brujería que lo encuentre con la canción más deseada Dejosa de brujería que lo encuentre con la canción más deseada Dejosa de brujería que lo encuentre con la canción más deseada Dejosa de brujería que lo encuentre con la canción más deseada Dejosa de brujería que lo encuentre con la canción más deseada Dejosa de brujería que lo encuentre con la canción más tesófa conse Dejosa de brujería que lo encuentre con la canción más águila ¡Suscríbete! 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 I need your love, I need your love, I need your la 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 Let me love you I need your love, I need your love, I need your love I need your love, I need your love, I need your love I need your love, I need your love, I need your love I need your love, I need your love, I need your la 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 Let me love you ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!